¡Papí, este que no es! Todo yo ¿Y este que no es? Lucía se llama ¿Y por qué se va a sacar ese bopi? Yo puedo cambiar si quiero otra cara A ver He cambiado otra cara Yo te he elegido una cara de bopi Quiero Quiero vale cuatro Yo te he elegido una cara, papi Te he elegido una cara, sí Te he elegido una cara Falta envido Una cara ¿Y este que son? ¿Este que son? No, no me da para cambiar ¿Y esto? No puedo también. El Cacho estaba jugando. ¿Y esto? Vamos a tirarle este. Tirale el 4. ¿El 2? El 4. ¿Y ahora? ¿Y ahora que le tío? Le canto el truco. No quiere con el rojo. Tocá el rojo. No quiero. Ya tira. Tira. Tira el 11. ¿Este? Ya le envío. No quiero decirle el rojo. No quiero. Truco decirle. Tu. Le canto truco amigo. No quiero. Falta envío. Quiero decirle el rojo. No quiero. Quiero. ¿La nano? La nano. Es un pincel. Este no se cree. Una fecha para allá. Es una aleta. Pero. Este. A ver contra aquí. Este la pasé todo. A ver. Ahí tengo que pelear contra Nicolás Queroso. ¿Qué le dice? Nicolás Queroso. Es guarango. Grosero. ¿Para que le veo una cara yo? ¿Ves? No, no se puede cambiar la cara. Ok. Es guarango. Grosero. Atrevido. Y un completo y respetuoso. No alcanzarían los calificativos para escribir a un jugador como Nicolás. Para. Además de ser excesivamente agresivo. Ahí hacía una cara. No, no se puede cambiar en su juego. Y insimulable calentón. Este joven jujeño es detestado por todos los rivales. Sobre todo por las mujeres que deben sufrir sus babosos piropos. Desde el primero al último punto. Probablemente sean los últimos partidos de Queroso. En la Sarsantina. Ya que puede. Quedar suspendido. De por vida. Si se incide. De su mala conducta. Todos los rivales. Coinciden en llamarlo el valde. Vale cuatro. No vale ni cinco. Ahí está. Juan Juan. Juan Juan. Truco. No quiero. Envido. Ya el envido Falta envido Sí, quiero Me vi al mazo Sí, quiero Le canto envido Ya el envido Falta envido Le canto envido ¡Qué voy a querer, no quiero! ¿Qué, qué no metí a papi ahora? Tirar el cuatro ¿Qué tienes a vos? ¿Quién es vos, papá? Ahí estoy yo, ahí estoy yo ¿Y esta qué en es? El otro Tirar el... El cuatro El cuatro, tiran Falta envido Que voy a querer, no quiero Le canto truco amigo Que voy a querer, no quiero Falta envido No quiero Y vamos a cantarle truco No quiero Ya le envido No quiero ni loco Truco Que voy a querer, no quiero Envido compañero Si que quiero che Me voy al mazo Envido compañero Flor Le canto truco amigo Quiero ese truco Quiero vale cuatro No quiero ni loco Envido Falta envido Más vale que quiero Y vamos a cantarle truco No quiero Falta envido Que voy a querer, no quiero Le canto truco amigo Quiero ese truco Que no me tiro papi Que no me tiro Quiero Queda el diez Este Queda el cinco Queda el cinco Queda el cinco Queda el cuatro Me voy a querer No quiero Falta envido No quiero ni loco Envido compañero Ya le envido Falta envido Más vale que quiero Le canto truco amigo No quiero Envido Me voy a querer No quiero Y vamos a cantarle truco Quiero retruco che No quiero Falta envido Más vale que quiero Flor Me ganó No te ganó Tiene tres puntos Ya te cuantas rayitas Uno Dos Tres rayitas Le canto truco amigo Nada no tengo Quiero retruco che Más vale que quiero Me voy al mazo Ahí tenemos los tres Él tiene tres Y yo tengo tres Envido compañero Si quiero Si quiero Le canto truco amigo Pero no me tiro No quiero Falta envido Falta envido Que me voy a querer No quiero Y vamos a cantarle truco No quiero Le canto envido Que me voy a querer No quiero Truco Quiero retruco Quiero vale cuatro ¿Cómo no voy a querer? Quiero Ya le envido Ya le envido ¿Qué voy a querer? No quiero Envido 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 No quiero Ni loco Truco Quiero retruco Quiero vale cuatro ¿Qué voy a querer? No quiero Envido Envido compañero Que me voy a querer No quiero Truco Más vale que quiero Me voy al mazo Ya le envido Quiero Le canto Truco Amigo Quiero retruco Che Más vale que quiero Envido Más vale que quiero Más vale que quiero Me voy al mazo Yo tengo dos más que él Veradita más ¿Y él? Ya le envido Él lo tiene, papi Quiero Yo tengo 15, 21 Y él tiene 16 Me voy al mazo Ahora viene 17 ¿Qué gente? No sé si es 7 Yo Él Envido compañero Ya le envido Quiero Y voy a tener Papi Voy a tener hueso Papi Yo tengo 26 ¿Y él? 17 Truco Sí, que quiero Che ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando? ¿Quién está ganando, papi? Envido compañero No quiero Le canto Truco, amigo No quiero Le canto Envido ¿Qué voy a querer? No quiero Le canto Truco, amigo Más vale Que quiero Envido Real envido Falta envido Quiero Yo le gané 15, 20, 30 Y él tenía 15, 20, 23 Y él tenía Qué van a ir A ver A ver No quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.